buenos días niños y niñas hoy en el curso de geometría trabajaremos la simetría de figuras geométricas en el plano cartesiano empezaremos con una actividad tomaremos una hoja de papel de color y la vamos a doblar por la mitad luego vamos a trazar la forma de medio corazón si a ver hagámoslo una vez que trazaste la figura procedemos a cortar una vez que ya cortamos vamos a observar que en el medio justo en el medio le he trazado una línea dicha línea es el eje de simetría se dice que dos figuras son simétricas con respecto a un eje si al doblar por dicho eje las dos figuras coinciden y acá podemos observar doble el corazón por la mitad y exactamente ambas mitades coinciden en el caso del plano cartesiano nosotros tenemos dos ejes el eje horizontal o eje x y el eje vertical y también llamado eje y ahí podemos observar por separado ambos ejes eje horizontal eje x eje vertical eje y para hacerlo más sencillo vamos a dar dos ejemplos el primer ejemplo será con el eje de simetría x que es el eje horizontal yo que tengo una figura es la figura original de la parte superior voy a hacer ahora la figura simétrica en la parte inferior todo en base al eje horizontal al eje x yo debo siempre empezar en un puntito si si acá dejo un cuadradito acá también y empiezo en el recorrido aquí va hacia arriba aquí voy hacia abajo y nos vamos a la derecha otra vez abajo y de aquí vemos que hay uno dos tres cuatro cinco seis vamos a avanzar seis cuadraditos muy bien están los seis cuadraditos correcto luego subimos si estamos viendo lo que está igual subimos muy bien acá hay uno dos tres cuadraditos vamos a la derecha 123 si acá sube aquí baja uno luego uno a la derecha uno hacia arriba y cierro la figura es así como he formado la figura simétrica ahí podemos observar entonces la figura original y la figura simétrica ahora vamos a un ejemplo con el eje de simetría y que es el eje vertical lo que en primer lugar tengo a la izquierda la figura original quiero trazar a la derecha una figura simétrica yo siempre debo empezar por un punto y empezamos si acá deje dos cuadraditos acá también dejaré dos cuadraditos luego estoy subiendo en diagonal bajo otra vez en diagonal uno bajo ahora sí en forma vertical dos cuadraditos ahora en diagonal hacia la derecha uno regreso a la izquierda bajo tres cuadraditos subo 1 2 en forma diagonal hacia la derecha bajo uno dos en diagonal hacia la izquierda subo otra vez tres cuadraditos me voy a la derecha subo en diagonal un cuadradito y finalmente subo dos y ya tengo mi figura simétrica en ambos casos es correcto se ha dejado las mismas distancias se ha hecho los mismos trazos bien ahí tenemos figura original figura simétrica en base al eje de simetría y que es el eje vertical espero que estos ejercicios les haya sido de utilidad muchas gracias por estar atentos y hasta la próxima clase adiós